Los comunitarios indicaron en esta reunión que harán estas acciones ya que no han sido escuchados y ante la publicación esta semana en el Diario de Centroamérica del decreto donde se aprueba el proyecto de rehabilitación y mantenimiento con cobro de peaje para la autopista Escuintra Puerto Quexal, no les ha quedado más que actuar. Yo como presidente no estoy en contra del desarrollo del puerto, excelente, pero que no sea privatizada, porque que viene a afectarnos los granos básicos. Este contrato es lesivo para los intereses económicos de la población guatemalteca, especialmente para los municipios del departamento de Escuintla. Este tramo carretero es muy importante para el país porque aquí es la importación y exportación, va a haber alza de los combustibles, alza de la canasta básica. No estamos en contra del desarrollo de las carreteras en el país, pero sí estamos en contra de encaramar los más impuestos al pueblo. Se espera que en este viaje participen alrededor de 500 personas que viajarán en buses con rumbo a la ciudad capital y llegar hasta la Corte de Constitucionalidad donde manifestarán. Y a solicitud de los líderes comunitarios, será el alcalde del municipio quien presentará la respectiva solicitud de amparo. Se llegó a establecer con los presidentes de COCOE, con las asociaciones municipales, con la sociedad civil, amparo que vamos a ingresar a la Corte de Constitucionalidad para dar suspensión o anualidad al contrato de la privatización puerto de Guizal a Escuintla. Para Guatevisión, Carlos Paredes.